bienvenidos a hoy en el béisbol un 25 de mayo de 1905 nació martín diego conceptuado como uno de los jugadores más completos que ha producido el béisbol de iberoamérica luego de destacar en las ligas negras de eeuu en 1937 debutó en la liga mexicana con el águila de veracruz iniciando su impresionante trayectoria ese año el llamado maestro se constituyó en el primer pitcher que lanzó juegos sin hit ni carrera en la historia del circuito fue también el primer bateador que conectó seis imparables en seis turnos al bat en 1938 consumó la hazaña de ser campeón bateador con 387 y lograr la triple corona de picheo siendo campeón de juegos ganados con 18 efectividad con 0.90 y ponches con 184 de 1937 a 1944 y en 1946 47 y 50 diego jugó la liga mexicana donde realizó la mejor temporada de su carrera en 1938 mientras el águila de veracruz obtuvo el campeonato de la liga sus estadísticas fueron sobresalientes tanto en el picheo como en el bateo posee los récords de más ponches con 34 en dos juegos consecutivos en 1939 con el águila y por mucho tiempo tuvo el récord de más temporadas cuatro siendo el líder de ponches comparte las marcas de más años con tres siendo campeón de ganados y perdidos más ponches con 18 en un juego de nueve innings y durante mucho tiempo el récord de más años con dos siendo el líder de efectividad hoy en el béisbol recordando al maestro martín vivo